hola amigos espero y disfruten de mi siguiente receta hola para todos mis amigos de youtube y facebook pues ya regresamos aquí estamos de nuevo ya ven que no les habíamos hecho recetitas ahí por una semana pero regreso aquí estoy y donde me gusta estar que es la cocina ahorita les voy a dar mi recetita lo que yo voy a hacer bien rico pero antes de eso yo quiero mandar unos saludos muy especiales para diana álvarez que se acaba de suscribir todos estos a mi canal de youtube así es que para diana álvarez noemí flores también destiny aguirre y armida gonzález esmeralda valtierra y guillermo guillermina valtierra griselda manríquez también y pues muchas gracias por suscribirse a mi canal y ahora pues les voy a decir que es lo que les voy a hacer algo muy económico es muy económico y muy rico que yo tengo muchas ganas de hacer y esta receta viene de salina cruz oaxaca así es de que vámonos recio bueno pues ya estamos listos para darles mi receta que va a ser muy rica es un caldillo de huevo en salsa roja muy rico estilo oaxaca y les voy a dar los ingredientes ahorita que van a ser riquísimos y esto les va a gustar pero yo primerito les voy a decir que el ingrediente secreto viene siendo esta hierbita el paso te si el paso te mire nada más que chulada mire mire y pues no se la va a poner toda yo por decir así a seis huevos pues le voy a poner este ramito nada más pero aquí tengo todo mi paso te y rico porque esto se me da en mi planta por allá afuera mire qué bonito está lo acabo de cortar en la mañana bueno ese le pasó te no el ingrediente principal y luego por aquí yo tengo a seis huevos seis huevitos tengo cuatro jitomates dos ajos tres chiles a serranos un pedacito de cebolla que chico y también aquí yo por aquí tengo pimienta sal consome de pollo un poquito pero pues yo ahorita le voy a estar tanteando que lo poner para estos seis huevos usted si no lo quiere bravo le va a poner nada más le va a poner pues cuatro chiles verdad de estos pero lo que pasa que yo lo como lo quiero muy bravo no los quiero confundir ustedes nada más para estos huevitos nada más cuatro chiles de estos pero pues yo como ven aquí yo le voy a echar un montón porque yo quiero bien bravito de estos huevitos pero nada más ahí están eso es lo que yo voy a poner primero y luego por aquí también vamos a poner desde los chiles serranos que son tres chiles serranos también por aquí están y luego vamos a poner también pues cuatro tomates porque como la crema ven rojita entonces cuatro tomates y ahora sí a coserje todo esto y ya esto pues ya va en la licuadora que son los ajitos y la cebolla y pues les digo esto esto riquísimo este pasote le damos sabor lo máximo a nuestra comida que vamos a hacer esto yo lo aprendí en salina cruz oaxaca y y esto nosotros lo comíamos en un mercadito que había por ahí que eso no usaba así de que aparte mis amigos miren pues ya ya estoy cociendo ahí verdad todo pero también les quiero enseñar que yo voy a acompañar estos huevitos con a unos frijolitos negros y luego también lo voy a acompañar con un chocolate que ya por lo acabo de hacer no quería ser muy grande el vídeo pero ya lo tengo y pues también pues lo vamos a acompañar con que creen miren nada más y eso es que nos vamos a dieta en miren nada más entonces por ahí nos vemos ahorita voy a conocer esto y vamos a poner bueno pues miren que aquí pues ya ya puse mi chilito se ya ya sabemos que para estos huevos son sólo cuatro chiles de este son chilitos de árbol y bien bravo que ya me hicieron entonces pero pues yo le eche más porque lo quiero bien bravito verdad entonces de este ahí ya los tengo entonces yo aquí le voy a poner dos ajitos de chicos dientitos de ajo y luego le voy a poner también un pedacito de cebolla que chiquito también un puro miren rolajitas así de cebolla y luego por aquí le voy a poner esto si es al gusto entonces le tiene que poner por ahí mire su salecita verdad y luego por aquí lo va a poner su pimienta también todo a su a lo que usted va a hacer verdad ahí está y luego aquí tengo el este es el consome de pollo que también lo va a poner poquito este por sabores lo que lo que estamos buscando ya tengo todo entonces ahorita hay que poner la agüita y la razón que voy a hacer a moler esto primero porque el chilito este es más durito y lo que es el jitomate y el chilito este yo nomás lo quiero como medio desquebrajado no lo quiero bien molido por esa razón pues yo yo tengo que moler este primero bien y luego el otro nada más como unas dos para que esté como desquebrajado nada más ahí lo tengo y este pues ahí se va a ir y yo te lo voy a moler y después de esto van los tomates y el chilito así es de que mis amigos de youtube y facebook pues por aquí me siguen porque esto va a estar bastante rico no siguen bueno pues aquí está mi chile de árbol y los ajos sal y todo lo que le puse ya entonces lo tuve que moler primero porque yo lo demás lo quiero nomás desquebrajadito pero miren este es así quedó y luego pues ahorita se van a ir por los jitomatitos miren ahí van y necesito mucho caldito porque pues estos huevitos tienen que llevar mucho mucho clarito y hola apenas que que me ocupo todo aquí me va y luego pues van también los tres chilitos estos que pero esto ya poco lo voy a moler porque lo quiero no tan moler no me voy a dar que una que dos ahí o que tres no sé lo que lo que voy a tener que hacer es sacarle un poquito porque si se me lleno de y no no pueden ir muy llenas verdad así que ahí le voy a quitar poquito para que me pueda acabar lo demás pues ahora sí que hice mucho ahí está y pues ahorita lo que voy a hacer es darle una molidita muy poquito ahí está le voy a dar también su molidita ahorita y pues también aquí ya tengo lavando mi pasó también que bonito lo tengo ya saben cuando me lo voy a echar más cuantas o quita pero ahí está y luego pues ahorita también voy a quebrar los seis huevitos en este platito y pues lo voy a batir pero bueno como saben a mí como les dije a mí me gusta un poquito que esté medio molido entonces yo aquí le voy a poner para que se medio muela un poco bueno pues aquí continuamos con nuestra rica comida que vamos a hacer ahorita aquí voy con seis huevitos que haga que sacarlo de aquí y quebrarlos y ponerlos aquí en el platito porque hay que batir los seis que no salgan bien batiditos y bien ricos y sólo seis huevitos va a salir una torta muy rica rica esto se tiene que batir muy bien muy batido aquí ya tengo el sartén listo ya se está calentando aquí lo tengo y lo voy a poner con la amiguita de esta tacita y chiquita de aceite y pues el aceite usted lo puede manejar como usted quiera puede poner menos usted quiere pero yo lo voy a manejar así y pues aquí está estoy batiendo el huevito también lo puede batir con su batidora que tenga verdad pero yo estoy haciendo esto y aquí está toda mi salsa mire que roja me salió y lo que sí estoy segura que nos van a salir bien maravito esto porque si lo queremos nosotros me salió de esta licuadora tal vez lleve sólo la mitad pero yo yo lo voy a tantear ahorita así sé que ahí la tengo ya tengo mi aceite listo le voy a poner un poquito de sal al huevo también para todos mis amigos de youtube facebook suscríbanse a mi canal denle like compartan mis videos si les gustan también esto va a estar bien rico así que ahí estamos me voy a esperar un ratito para ponerlo a la chata pues aquí ya estoy con mis huevitos que están listos ya los batí bien y pues mi aceite ya se calentó y pues aquí a mis huevitos pues yo le voy a poner su salecita eh que también al gusto porque nada más son seis a que no ponerle tanto verdad y luego su pibientita más y ya está ahí está ahí nomás ahí nos está quedando eh entonces por aquí pues vamos a poner ya el huevito por aquí yo agarré este una cazuelita grande porque si es bastantito ahí les dije que el aceite es a su gusto eh a como le quieran poner yo le puse la mitad de una de una taza chiquita eh pero pero usted le puede poner a su gusto todo ahí está ahí vamos ahí vamos ahí vamos y ahí viene lo más fácil mis amigos yo esto lo hago muy seguido eh muy seguido como desayuno yo para mí todo esto es desayuno y pues les voy a empezar a hacer desayuno ya porque pues también también nosotros nos hacemos nuestros desayunos entonces los voy a estar grabando vamos a dejar que esto se nos dore un poquito oye porque no lo queremos blancuzo lo queremos un poquito doradito un poquito entonces lo vamos a dejar un ratito por ahí pero no les quiero colgar ahorita porque necesito que miren los cebolletes ahí va ahí estilo pizza miren amale le va cortando estilo pizza porque queremos pedazos no tan grandes esta es una de las comidas tan sabrosas tan económicas esto viene de mi Oaxaca querida querida por allá es en el lugar que se usa mucho el epazote por eso yo lo acostumbro mucho yo estuve por ahí en Oaxaca mes y medio y aprendí mucho a cocinar este es el color que yo estaba buscando ok le tiene que quedar medio doradito y le miraron que le puse media casita de aceite porque yo quiero que me le de sabor lo que yo le voy a echar ahorita todo el chile todo el chile ahí esta y pues claro ahí va el chile porque esto es la cara que yo quería poner que yo quería poner ahí va miren ahí va el chile miren que chulada que color miren mis amigas esto es pura calidad el chile se le pone a su gusto que tan bravo lo quieren si usted quiere hacer este desayuno para alguien que tomo la noche anterior pues con esto se les va a quitar la crudita eh porque si lo hacen madurado imagínese esto si le van a poner un poquito mas será de salsita porque lo que dijo aquí la salsa y como ustedes saben que debe de quedar pues bien ah jugosito ok como debe de quedar bien jugosito pues como la salsa eso es lo que dio yo le voy a poner un poquito de agua eh miren ahí esta porque aquí lo que queremos es calillito ok que nada mas nombre nombre esto es para chuparse los dedos bien fácil bien rico y pues aquí usted le va a tantear un poquito el agua pero con esa pienso ya no le tiene que poner agua no le tiene que poner agua le puede hacer el chilito con mas agüita y es todo lo que tiene que hacer ahora si pues allá me verbi todo pero pues ahí va la la magia de de esta comida que es este lindo pasote esta bien lavadito este es el secreto de estos bolos eh en nada mas este se lo vamos a poner mire que pierdo bonito esta mire que chula este apasote por aqui lo criamos nosotros aqui lo tenemos en la huertita que tenemos mire 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 nada mas ya le paso pues puro sabor eh ok ya nada mas aqui lo va lo va a dejar como tres minutos mas a que esta hirviendo y esto se va a apagar mire que chula una mañana vamos he esta agarrada cucharita porque me quieroOR de la vomita listo ahorita me falta probarlo a vere lo que vamos de sal voy a probarlo de sal Me le faltó poquito Entonces como les digo que va al gusto Ahí va Ahí está con esta sal tengo Y esta comida ya está Se da rica que da Pues amigos vamos a probar El caldillo de huevo que hicimos Miren como quedo aquí Para chuparse los dedos aquí Caldillo de huevo Y vamos a probarlo con unas tortillas recién hechas Miren Claro pues Recién hechas las tortillas Si pues de eso se trata Comer bien Y que no faltan los frijoles negros para que sea oaxaqueña Ah claro mira nomas Ay pongale Ahí vamos Y me voy a acompañar con un chocolatito También Ah dele Ahorita está frío aquí Si si Vamos a probarle Dele Como nos quedó Yo no lo hice No lo hizo pero fue mi asistente Está todo bien bueno Está todo bien bueno Un fregadazo Gravito como me gusta De eso se trataba Los frijoles negros Los frijoles negros Que lo hagan Que lo hagan Estos para el desayuno O para esos que andan bien cruditos en la mañana Uy este los va a levantar Uy este los va a levantar Que no falta el chocolatito Uy si Hice chocolatito Tiene que su canela Chocolate Abuelita Este frío está bien bueno Si Y ahí tiene su pan también Pero Esos huevitos que se miran bien ricos Caldito De huevo Estilo Oaxaca Miren nada más Con su epazote Que es el secreto De esta comida Desayuno Muy rico Por ahí suscríbanse al canal Denle like Y comparten el video Gracias a todos